Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video de Fácil y Rápido Cungar. Hoy vamos a preparar una rica agua de horchata, fácil y rápida. Tengo aquí un litro de agua, la voy a poner a hervir y se la voy a incorporar al arroz. Voy a poner en este recipiente dos tazas de arroz. Una vez que ya el agua haya hervido, le voy a vaciar el agua y se la voy a dejar ahí por una hora. Ok, ahora vamos a enjuagar muy bien el arroz. Lo vamos a lavar, le vamos a quitar el exceso del almidón. Es muy importante que dejemos reposar el arroz por una hora con el agua hirviendo. Ok, lo lavamos muy bien y lo vamos a incorporar a la licuadora para molerlo muy bien. Tenemos que molerlo por mucho, mucho rato. Ok, vamos a incorporarlo ahora a medio litro de agua. Vamos a empezar a poner de poco a poco. Le voy a agregar un pedacito de canela, ya es al gusto, yo le puse la mitad de una varita. Lo vamos a licuar muy bien y le puse dos tazas de azúcar. Ok, vamos a seguir incorporando el arroz. Hasta terminar con todo el arroz. Muy bien. Ahora le voy a vaciar una lata de leche evaporada. Una lata completa. Ok, lo voy a retirar y lo voy a vaciar a dos litros de agua. Esta molienda nos sirvió para tres litros de agua. Le voy a incorporar el resto de la leche evaporada que no ocupo en la licuadora. Y le voy a agregar también dos cucharaditas de esencia de vainilla. Con la esencia de vainilla va a tener un sabor muy rico. Bueno amigos, espero que disfruten esta refrescante bebida. Muy, muy deliciosa. Nosotros la vamos a acompañar hoy con nuestra comida. Espero que les haya gustado este video. Hasta pronto amigos.